Entiendo que Alianza también le ha apostado a esto, a la proyección, para eventualmente poder colocar jugadores en el mercado, que es esta otra serie contra el Olimpia de Honduras. Está programado para qué día, si me ayuda la... Ahí está. Olimpia, 8 de octubre, que es martes. Ese partido es en la semana de la fecha FIFA. Ya es en periodo protegido, porque la fecha FIFA, o en todo caso la posibilidad de convocar jugadores internacionales, arranca a partir del 7 de octubre. Entonces, queremos mencionar los dos partidos, aunque ese partido contra el Olimpia, yo creo que al final el gran atractivo es saber qué seguridad le van a ofrecer a la Alianza para ir a jugar a un lugar en el que definitivamente las barras se han saltado la barda. Pero yo quería mencionar los dos partidos porque el tema de fondo, que quiero que mis colegas discutan, es la situación competitiva de Alianza a nivel internacional y su relación con la selección nacional. Porque nos enteramos esta semana de que ya viene un microciclo, ya arreglaron la primera división con la federación, habrá una convocatoria este viernes para que los jugadores se presenten lunes. Pero Alianza no prestará a sus jugadores la próxima semana porque no es periodo protegido. E incluso Alianza está adelantando que no quiere que le vayan a convocar o a todos los sub-23 o a todos los de la mayor en la semana del 7 de octubre. Entonces yo este tema es el que quería lanzar a la mesa para preguntarle a los colegas qué opinan sobre el F5 o el reloj de esta historia de microciclos y de negociaciones entre la liga, la federación y equipos que se encuentran en el medio de la situación. Marcelo, ¿qué pensás? Mira, para empezar, en las ligas que saben a lo que se dedican y cuál es su negocio, como por ejemplo la de Uruguay o la de Paraguay o la de Chile o la de México, que saben que su negocio es vender jugadores a ligas más importantes, por ejemplo, no paran ni siquiera de jugar en la fecha FIFA. Europa es otra cosa porque si supusiera el Barcelona y el Real Madrid a jugar en fecha FIFA, no logran sumar 11 jugadores, pero aquí ni siquiera deberíamos parar. Aquí debería seguir el torneo y jugar con los reservistas que para eso están y jugar con los jugadores más jóvenes que tienes que darle un poco de más roce y aceptarlo tal como este. Tocó el calendario de enfrentar a tal equipo de fecha FIFA, pues lo asumís y ya está. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que Alianza no debería pedir que no le convoquen jugadores en el territorio protegido? Así es. Para mí es que hay que respetarlo. Para mí respetar que se van a ir seleccionados y uno sigue en competencia porque para eso está. Y hay que seguir produciendo jugadores y este es el negocio. Pero aquí, y le voy a robar la palabra a Eugenio, estamos confundidos. No sabemos ni para qué sirve la fecha FIFA, no sabemos ni para qué sirve la competencia de los clubes o amistosos contra equipos centroamericanos, no sabemos para qué sirven los entrenamientos con los clubes y encima queremos meter microciclos de selecciones. No tenemos ni idea de cómo funciona el fútbol en el mundo. Entonces tengo que entender que así como tú criticas que Alianza esté queriendo negociar jugadores en el periodo en que está obligado a brindarlos, ¿no estás de acuerdo con este microciclo o sí? Es un disparate. Es un disparate por completo. No se da en ninguna parte del mundo. La única vez que se intentó en un lugar serio fue cuando México trató de ir al Mundial de 2006 y los reunió a los jugadores un mes antes para ver si así lograban llegar a acuerdos de final y tampoco les funcionó. Es que no es más tiempo la cosa, es un atajo. Es decir, lo que no lograste trabajándolo cuando tenían 13 años, no lo vas a corregir con un microciclo antes. No lo vas a lograr y menos si no tenías a los de la Alianza. Ahora, Rodrigo, cuando la Federación de Fútbol vende esta idea, esa discusión ha comenzado. Ahorita lo estamos hablando en frío, pero estoy seguro que el jueves, el viernes, el fin de semana va a estar toda la gente otra vez agarrándose de los pelos por este asunto de que la Alianza no quiere prestar sus jugadores, que el otro sí y tal. Estoy seguro que el argumento de la Federación que se repetiera mucho el fin de semana será que si queremos garantizar, así entre comillas, el nosotros no es mío, la Federación dirá, si queremos como país ir a la hexagonal debemos garantizar los dos resultados. Y para eso hay que trabajar todo el tiempo posible. ¿La Federación lo habrá hablado ya con los equipos? Ya lo hablaron, ya lo hablaron. Ya la primera división dijo que se lo vamos a prestar. Con ese microciclo. ¿Y por qué Alianza entonces no se monta en ese barco? No hablaron con Alianza. Tiene compromiso internacional, es el único equipo salvador en el jugador. Me da la impresión que en realidad la voz no es unánime, la voz no es nosotros, la voz es quizá algunos lo presten, pero yo no. Alianza me parece que no está montada en el barco, al menos no con ese calendario, no con esa postura. Si no están todos montados en el barco, ¿qué van a crear? Conflictos, nosotros, ellos. No sé qué tan beneficioso sea ese conflicto, pero la Federación tiene tantos problemas que un tema más de división, ¿qué tanto les puede servir? Yo dos preguntas tengo para Eugenio. Primero, Eugenio, tú como Federación, ¿qué haces si tu entrenador te dice necesito tres días más de trabajo? ¿De qué Federación me estás hablando? Federación del Salvador. Sí, porque hay que diferenciar. Sí, hay una diferencia importante. No es lo mismo ser presidente de la Federación. Es decir, mi pregunta es, ¿se equivoca la Federación al apoyar al entrenador que seguramente ha pedido tres días más de trabajo? En primer lugar, el trabajo no lo va a poder desarrollar. Bueno, pero eso... Ni lo puede desarrollar ningún entrenador de ninguna selección en el mundo. Primero, porque los legionarios no los tienes. Segundo, porque los equipos no están obligados a darte a los jugadores. Todos menos Alianza te van a apoyar. No quiero hablar de Alianza, quiero hablar de cualquier equipo y cualquier dirigente que nos esté viendo en este momento. Y que sea una pizca de serio... Aguilar va a dar a sus jugadores. Que sea una pizca de serio y que entienda de fútbol. Sabe perfectamente que tiene que ceder a sus jugadores porque le pertenecen a su equipo, él les paga cada mes, no tiene por qué ceder a sus jugadores. Estoy en este caso con el equipo que no le preste a los jugadores a la FESFUT porque esta es una pantomima más, este es un chantaje más del que ha vivido el fútbol salvadoreño y del cual estamos pero hartos todos. Un chantaje más. No lo deben de permitir. Yo siempre voy a felicitar al dirigente que diga no. No, porque ¿de quién es aquella canción que dice el amor es cosa de dos? No sé, señor. Agrado quiere agrado. Si yo me porto bien, la señora se va a portar bien. Si yo soy cariñoso, la señora va a ser cariñosa. Si comienzo a joder, me van a joder. Y no es posible que en el año 2019 nuestro fútbol siga sosteniendo este tipo de argumentos y de basura futbolística alrededor de la selección salvadoreña. ¿Qué es lo que quieren? Que su técnico se luzca una semana antes frente a los medios que lo han acuerpado en todo este alboroto, salir toda esa semana con cinco o seis jugadores porque los otros tienen la razón, se apelan al reglamento de la FIFA, cosa que ya deberíamos de haber hecho desde hace mucho tiempo y no seguir con estos temas de discusión. A mí lo que me tiene, bueno, yo entiendo la posición de cada compañero. Al final creo que todos estamos hablando más o menos de lo mismo. Yo sí quiero ver esa convocatoria porque lo que... Yo le puedo comprar a la federación el discurso. A ver, le voy a comprar el discurso, teóricamente. Pero qué utilidad tiene que tú entrenes con un grupo de 20, 15, 17, de los cuales solo dos o tres van a ser realmente titulares en esos partidos tan bravos. No termino de entender para que él desgaste, fíjate. Y me ha sorprendido que hayan vuelto con este tema. Pensé que ya estaba esto erradicado como una práctica en selección nacional mayor. Yo sí les creo en el sentido de que se necesita más tiempo. Yo estoy de acuerdo con eso. En el sentido de que no van a poder crecer. Es decir, el técnico, para hacerle llegar una idea a un jugador que no está maduro, integral, en lo táctico, en lo físico, en lo técnico, en lo mental. Pero para poder tener resultados necesitas tenerlos seis meses, probablemente, para que de repente el Escobo logre hacerle entender su idea a los jugadores. Yo los entiendo en ese sentido. Pero entonces no trates de corregirlo ahorita. Corrígelo antes. Ve a trabajar con la Sub-13 y la Sub-15. Dile a los equipos que vayan a trabajar en eso. Consigue dinero para que los equipos inviertan en eso. Ahí se corrige, no ahora. Pero también puede ser un signo de pánico porque, digo, tal vez a nosotros cuatro ahorita nos apetece más la fecha de Champions que viene o ver el águila vencedor, que está bien tan divertida la cosa. Estamos como muy a nuestro gusto. Pero para todos los que están embarcados en ese proyecto de clasificarse el hexagonal, el tiempo ya se acabó. Ya no hay más. Tienes que hacer un viaje complicado. Primero a Monserrata, donde de verdad yo creo que ya les están temblando las rodillas porque se acuerdan los que sufrieron la vez pasada. Luego tenés que ir a la otra isla. Y allá adentro la cosa no está muy bien. Y son más evidentes las ausencias que los jugadores con los que vas a contar. Entonces yo sí creo que la historia de octubre, la historia de la selección de octubre se comienza a escribir este viernes cuando veamos esa convocatoria. Vamos a ver con qué salen. Yo sí creo que es un signo de pánico en todo caso. No sé si lo tocamos en el programa. El viernes pasado Hugo Carrillo dio una declaración en la que él aclaraba que si de los Cobos no se metía en la hexagonal, su contrato terminaba en ese momento. O sea que el contrato de los Cobos es dependiendo de hasta dónde llegue en el camino del eliminatorio. Su misión es llegar a Qatar 2022. Esa es la obsesión que tiene la federación. La misión más importante de un técnico nacional es que 72 horas cuando la señora FIFA dice, bueno, convoquen señores, tenga la capacidad, haya tenido los estudios necesarios, el análisis concerniente de cuáles son los 23 mejores para llamar a la selección nacional. Ya quitémonos esas tonteras y de seguirles creyendo que con tres días más o dos sesiones de entrenamiento en los benditos microciclos ya le vamos a ganar a cualquiera. Eso no es cierto. No ocurre en ninguna parte del planeta fútbol. No podemos seguir, como tú decías, confundidos. Y nosotros, los medios de comunicación, tenemos que ejercer toda la presión para que estos señores, que si al menos no han tenido la decencia de largarse de donde están, porque el conocimiento no lo tienen, para sacar este barco adelante, como dice Rodrigo, entonces, por favor, no caigamos en sus irresponsabilidades. Tenemos que apoyar que los equipos no le entreguen los jugadores mientras no llegue el periodo FIFA. No debemos seguir siendo cómplices del desorden. Solo Alianza no se los va a prestar. Y ese solo va, entre comillas, porque Narciso, Marcos, Serén, Jiménez, y Mancía, y no les sigo ya. Hay que felicitarlos. Y a los otros hay que condenarlos. Así es que bueno, en fin. Así comenzará la próxima semana. Y lo queríamos tocar ahorita que estamos un poco relajados. Y la última, la última, el señor Carlos Rivera se va como preparador de arqueros de selecciones nacionales. ¿Qué tal? Abandona el cargo. Sí, abandona el cargo. ¿Qué tal? Se va al FAS. Están saltando. El Titanic se quedó chiquito porque no sé cuántas horas fue que se agarraron miles de personas. Pero aquí, pum, ya saltó Memo Rivera. Pum, saltó hoy. Carlanga. Sí. Esto es el Titanic. Lo que pasa es que nuestro clima es templadito, caliente, y no se va a congelar tan rápido. Vamos, que tampoco. ¿Cómo no? Ya van dos en una semana, Cristian. No puede ser, bueno. Si la federación es el Titanic, está bien, no te lo voy a discutir, la selección es el Titanic. Pero vamos, que el Club Deportivo FAS tampoco es un yate de lujo, mi estimado amigo. Lo que te quiero ilustrar con eso, no es por hablar mal del FAS, que conste. Lo que te quiero ilustrar es que no se están yendo a un lecho de rosa, a un lugar donde tengan garantizada la estabilidad. pero prefieren, prefieren buscar un equipo de nuestra liga a quedarse ahí. ¿Por qué? Insisto, porque viene un mes que será decisivo. Y si has estado ahí adentro, ya sabes para dónde van los tiros. Entonces no sabes si es una renuncia o es un escape. Pues yo creo que Steve McQueen lo habría dicho mejor que cualquiera de nosotros cuatro. El gran escape, papá. Lo más importante no es que se vayan o a donde vayan. El problema es que siguen saltando. ¿Qué pasa ahí adentro? Que me digan a mí que todo está bien ahí o que se lo quieran decir al aficionado. No hay garantías. Hay una inestabilidad terrible que tiene que ver con el desenlace deportivo. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Bueno.